Buenas tardes, buenas tardes mis amigos Mire para la gente que conoce por aquí Me encuentro ahora por aquí ubicado en este punto En este pueblo de Lajas Me encuentro aquí en la capilla de Lajas Mis amigos en la iglesia católica de aquí Del pueblo de Lajas Aquí les quiero pasar mis amigos Cómo es esta iglesia, cómo es la iglesia católica de aquí Del pueblo de Lajas Por aquí mis amigos me encuentro transmitiendo este video Para llevarlo por allí a mucha gente católica De todo el pueblo de México Aquí incluyendo municipio de Buenazemí Estado de Durango y todo México Por qué no llevarles por allí Y platicarles un poco de esta preciosa iglesia Que está acá en la sierra de Guanaceví, Durango Mis amigos Una iglesia muy bonita, muy grande por aquí De las que más representación tienen por aquí En la iglesia católica de aquí de Lajas Mis amigos Ahí está como pueden ver el campanario Por ahí está la escalera donde sube la gente Para Para sonar la campana en los días de misa Pero no nos tocó ahora Día de misa mis amigos Pero la iglesia sigue siendo bonita por aquí Les vengo a llevar este Este video para toda la gente católica La gente que gusta de ver Esto de la religión católica Mis amigos me encuentro aquí Esta iglesia no tiene el nombre No crean que sé Pero es de la Virgen de Guadalupe Por allí el sinónimo que tiene Entonces vamos a basarnos creo en eso Porque no hay nombre No está el padre No hay nadie Mis amigos Y quiero hacer este por allí Llevarles saludos a toda la gente Que conoce Este pueblo de Lajas Y que no conoce también Para que se den cuenta Cómo es que es la iglesia de Lajas Mis amigos Del pueblo de Lajas Nos encontramos por aquí Transmitiendo Aquí están las instalaciones del padre Me imagino Todo esto No encontramos al padre Nos dijeron que estaba Pero no lo hallamos Mis amigos Entonces me tomé la facultad De venir a tomar este video Pero vengo En nombre de un amigo Que me habló de acá De cerca de Durango Ahorita no recuerdo el nombre Pero ustedes me van a A apoyar por allí Si alguien conoce en este video La cosa es que quiero Mandarle un saludo Muy especial por allí A un padre A un padre que fue de los que fundó Parte de esta iglesia Aquí en la En el ejido del Palomo En el pueblo del Palomo Mis amigos Aquí me indicaron De parte de esa persona Que le tomara al Santísimo Y allí hiciera un saludo Y mandar saludos Y bendiciones Para un padre Que estuvo aquí Hace años Por aquí en Lajas Y es muy apreciado Toda la gente Lo reconoce Y a los que les pregunté Por allí Me dieron la razón De que ese padre Estuvo aquí Mucho tiempo Él es Dagoberto El padre Dagoberto Que él es de un lado De Durango Allá se encuentra Y hace poco Fue su cumpleaños Y me pidieron Que viniera Aquí a la iglesia A sacarle un video Y que le mandara Para mandarle un saludo Desde aquí De Lajas De este punto Estamos transmitiendo Este video Con ese fin De mandarle un saludo Por allí Al padre Dagoberto Donde quiera Que se encuentre Padre Me quito el sombrero Porque esta iglesia Está preciosa Está muy bonita La iglesia Que usted fundó aquí Bueno Si no la fundó De todas maneras Colaboró mucho Para que se Hiciera como es Ahorita una instalación Muy grande Con albergue por aquí Entonces ahorita Lo malo es que No hayamos gente No hayamos al padre Ni quien encargado No hayamos a nadie Entonces de todas maneras Sigo transmitiendo Este video Con ese fin De llevarle por ahí El saludo A este padre Dagoberto Por allí Mire padre Saludos y bendiciones Le mando yo Jorge Reyes De aquí De este punto De Laja Sejido Sejido del Palomo Municipio de Buenaceví Durango Usted se va a recordar Y se va a acordar De sus tierras Donde estuvo Por acá Mi amigo El padre Dagoberto Por allí Me voy a tomar La facultad Al cabo No sería pecado Somarme Por allí Para llevarle La toma Del Santísimo Por allí Lo que pueda Aquí estoy Ahorita Entrando A lo que es La capilla Del Santísimo Sacramento Ahí pueden ver Ustedes El anuncio Mis amigos Y es una cosa Muy especial Dentro de la Religión Católica Que me han dicho Que tome esto Entonces me tomo La facultad De entrar Hasta donde Este el Santísimo Para llevárselo Al padre Dagoberto Porque él quiere Ver este recuerdo De acá Del ejido Del Del pueblo De Laja Mis amigos Aquí está Miren Un Cristo Esto viene siendo Lo que es El Santísimo Con todo respeto Lo hacemos De pasar Este video Por allá Saludando Al padre Dagoberto Mire que bonitas Instalaciones Mis amigos Por aquí Me encuentro Pero más adentro Ya no voy a pasar Porque Ya me tomé La facultad Porque ellos Me dieron La licencia De que entrara Hasta donde Se encuentra El Santísimo Pero En este caso Quisiera yo Ver hallado Al padre Para que él Me explicara Un poco Y poderles Llevar A toda la gente Allí vean Las letras Mis amigos Ustedes Mismos Descifren Que es Que viene siendo Esto Donde le estoy pasando El video Mis amigos Allí está La caja fuerte Pero esa no Hay que tocarla Porque es prohibido Y el video Nos va a denunciar Ay que Dios Nos perdone Con permiso Del padre De aquí De la parroquia De lajas Venimos a tomar Este video De la parroquia Pero de todas Gente católica De la gente católica De esta iglesia Del pueblo Que Dios Que Dios Que Dios los bendiga Saludos Saludos y bendiciones A todos mis amigos A todos mis seguidores Ahí estamos Para el otro video Mis amigos Ánimo y ánimo A la vida Que estén bien todos Saludos y bendiciones Hasta la otra Hasta la otra mis amigos Saludos y bendiciones Saludos y bendiciones